Hoy vamos a preparar este rico dulce de papaya, y miren, así están las papayas y sale este rico dulce. Ahorita les voy a enseñar cómo es que yo lo preparo. Vamos a cortar esta papaya para hacer una conserva. Una papayota, y esta pues nos la vamos a comer en pico de gallo. Miren, aquí está esta otra, y esta también ya se está madurando. Aquí vamos a lavar primero la papaya, vamos a hacer al último estas dos papayas, y ahora sí las vamos a quitar la cáscara. Miren qué bonito color tiene. Y le vamos a quitar bien la cáscara a todo. Miren, aquí pues ya están peladas las papayas, ahora sí las vamos a partir. Esta también así se la pueden comer con una salsita de sal y limón y está riquísima. Le sacamos toda la semilla, y ahora sí la vamos a partir. Miren, así vamos a sacarle bien toda esta semilla. Ahora sí que ustedes escogen el tamaño, lo grande que los quieran. Está muy rica así también. Miren, aquí ya tenemos la papaya en pedacitos. Las dos papayas las hicimos en pedacitos. Ahora sí vamos a ponerle agua. Hasta que se tape bien toda la papaya de agua. Después de que le hayamos puesto el agua, vamos a ponerle cal. Esto es para que se haga, quede durita la papaya. Vamos a poner uno. Y le vamos a poner otro puño de cal. Y lo vamos a dejar aquí reposando toda la noche. Como aquí me le falta poquito para que tape, vamos a agregar un poquito más de agua para que quede bien tapadita toda de cal. Con el agua con cal. Y pues mañana seguimos haciendo este dulce. Aquí lo vamos a dejar así toda la noche. Miren, aquí ya tenemos la papaya. La dejamos remojar toda la noche. Y ahora sí le vamos a tirar la cal. Y la vamos a enjuagar. Hay que enjuagarla muy bien para que suelte toda la cal. Y así le vamos a hacer y le vamos a dar otra enjuagada. Y quede bien limpiecita. Ya que esté así, ahora sí aquí ya tengo mi olla. Miren, para los que no sabían, para que no se les vaya a manchar, yo la voy a poner en la lumbre del fogón. Yo le pongo ceniza. Ahora sí la vamos a pasar toda la papaya para acá. Y la vamos a agregar aquí a la olla. Vamos a ver si nos cabe aquí, si no, por agarrar una olla más grande. Yo me imagino que sí me va a caber. Vamos a agregarla toda. Esto lo que hay aquí. Y va a quedar bien rico este dulce. Sí cabió toda. Ahora sí, vamos a agregar un kilo de piloncillo y un kilo de azúcar. También vamos a agregar, déjenme enjuago esta que traigo aquí. Este, medio vaso de agua. Ahora vamos a agregar el azúcar. Un kilo de azúcar. Después vamos a agregar el piloncillo. Y ahora sí lo vamos a poner a la lumbre. Así lo tapamos y lo ponemos a la lumbre. Y ya tenemos la papaya con el piloncillo y el azúcar. Y ahora sí la vamos a tapar. La vamos a dejar aproximadamente por una hora. Y pues aquí ya está la lumbre, miren. Ven, así es como va quedando. Se ve riquísima aquí ya. Vamos a dejarla otro ratito. Que se acaba, amelita. Pues así es como queda, miren. Hombre, está riquísima esta papaya.